Bueno, Fede, finalmente salvado. Sí, por suerte. ¿Cómo estás de ánimo? ¿Eh? ¿Cómo estás de ánimo? Ahí, son días. ¿Y hoy cómo estás? Esos días que no están tan buenos. Todas las cosas que se dijeron, finalmente la renuncia de tu madre, después que tu mamá se enojó, porque vos pediste disculpas. Yo entiendo a veces que yo voy a hablar por mí y hay cosas de su programa que me molestan a mí. Te giro mucho, te la pases muy bien. Estoy esperando a la hora del verano, no podemos ir a algún lugar, estar un poco más juntos. Yo a veces entiendo que mi mamá es polémica, entiendo que se la puede criticar de muchos lugares y todo, pero hay veces que se les va a las manos a ustedes. Porque dice que el nene es chiquito, tiene ya siete y que ella no puede trabajar. Hasta los 27 lo vas a cuidar, Carmen. Sí, hasta los 30 voy a ir al baño con él y todo. Siento que hay una falta de respeto y por momentos como una burlada, una gastada hacia una renuncia como fue la de mi vieja. Hicieron como un compilado de las veces que se levantó y se fue de lugares y todo eso. Y mi vieja no la está pasando bien. Pero bueno, nada, está bien. No me voy a meter en su forma de tocar el tema ni nada. Si ustedes entienden que esa es la forma, está bien. Yo no... Estoy un poco molesto, digamos. La verdad que siempre me está pidiendo más tiempo, más tiempo. Yo voy a estar... Estoy siempre con vos. Voy a estar toda la vida en tu corazón y en tu cabecita. Está bien, sí, soy el hijo. Y puedo tener opiniones encontradas porque aunque no respeto su... No comparto su renuncia ni la forma en la que lo hizo, me duele cuando veo la tarde y veo su programa y dicen cosas que a mí no me gustan. Porque está hablando mi mamá y hay cosas que están equivocadas. Yo creo que haciendo cebollita no hay un papel para hacer... No, no quiere ser artista. Me parece que no nació para esto, por favor. Pero no puede ser, no es genético. Viste, no es genético, será hijo mío. Cuando hablo de vos también, dijo que vos no la acompañabas al médico, que ya estaba con ataques de pánico y que vos no la visitabas. Yo no vivo con ella. O sea, el reclamo de que no la acompañaba el médico... Me tiene que llamar, me tiene que llamar o tocarme el timbre. Porque no sé, yo vivo a una cuadra de su casa. No sé, los reproches que me puede hacer. Toda la gente en Twitter me dice mal hijo, ¿viste? Si yo soy mal hijo, bueno, está bien, está bien. Lo que ustedes digan, está todo bien. No, pero no le gusta esto, no. Le gusta verme trabajar, es un gran crítico mío. Y bueno, sí, sí, sí. A veces me dice, haces un poquito de papelón, mamá, ¿eh? Un poquito... Es que yo estoy siempre al borde del papelón. Yo la acompañé al psicólogo hoy, esta tarde fui con ella a la psiquiatra y a hablar también de nuestros problemas de relación, de madre-hijo. Me acobardaba un poquito la idea de estar todos los días en el piso grabando todo el día. Tengo una familia y yo soy muy madrasa. Me gusta cocinar, atender, hacer todo. Y entonces, bueno, ahora no me van a tener. No sé que va a ser un caos la casa porque... Sin mí, ¿qué pueden hacer? ¿Qué van a hacer sin mí? ¿Y esta familia? Cuando ella empieza a tuitear de tu exnovia, vamos Flor, la nueva bebé, gracias por apoyarme, gracias por estar... ¿Qué? ¿Qué te genera eso? Me genera... me genera una molestia, un dolor por Barbie, imagina. Me parece que si Nazarena tuitea fotos de algún ex de Barbie, ella... yo me pondría un poco mal, ¿no? La verdad que entiendo que mi vieja lo hizo por un laburo, porque quiere fomentar, como... quiere promocionar su... a su vedette, ¿no? Quería que Flor sea su vedette. ¿Y lo tomó mal? Y no es muy cómodo. No sé si lo tomó mal, pero no es algo que le puede gustar a nadie, ¿no? Estoy un poco golpeado, nada más. ¿Me piensa ser el hijo de Carmen, bebé? Me piensa que... me piensa volver a ser el hijo de Carmen, de volver. Ahí está, ahí está. Qué hermoso. ¿Hasta qué tal lo vas a cuidar, Santi? Por lo menos le ayudo a ir al baño hasta los 15, después los cuento hasta los 20. Una cosa es elemental que me lo hace gustar. Muy bien, un aplauso. No quiero tener problemas y no me quiero hacer cargo de una renuncia que no fue mía. Digo, de todos los frentes... La verdad, no tengo ganas. Y se abrió como una temporada del pegarme a mí o a mi vieja y todo eso. Y bueno, pero está bien, será así. Pero digo, de todos los frentes te golpean. Digo, todos dicen, no es Barbieri, es un bal. Porque tu abuela también dice que hace un año que no la ves. Por eso te digo, mal hijo, sin mal nieto, mal novio, lo que digan. Está todo bien. Qué lindo sos, mi hijo. Lo mejor que me pasó en la vida.